El pasado sábado 31 de octubre las familias del Rey Curre en Buenos Aires de Punta Arenas disfrutaron en burbuja social de ricas comidas y bebidas típicas, así como también de costumbres y tradiciones que conservan desde tiempos inmemoriales. Esta modalidad de celebrar su festival desde el hogar fue debido a las medidas de prevención ante la pandemia de la COVID-19. Ricos sabores propios de la cocina ancestral reunieron a las familias que degustaron de deliciosos platillos al calor del fogón. También exhibieron con orgullo otros elementos culturales propios de la comunidad. La Asociación de Desarrollo Indígena agradece a toda la familia su participación en la celebración de esta actividad tan importante que permite conservar y fortalecer la identidad colectiva de Yimbaka.